La atención, lo bien trabajado que está la escuadra de Toluca por Gabriel Velasco, la verdad que haciéndolo muy bien, así iniciaba este partido. Ahí estaba el volado para escoger la cancha, las capitanas de los dos conjuntos. Y bueno, pues ahí está la oportunidad que estaba teniendo el conjunto de Toluca desde el inicio. Venía el disparo que ponía a temblar la portería de Brisa-Rangel. Desde ese momento ya se veía que el equipo de Toluca venía con todo el día de hoy para contener en este partido. Iba a venir la salida desde el sector de la derecha. Ahí estaba buscando un disparo que bajaba de excelente forma de Mariel Román. Pegaba en el travesaño y era el segundo susto para la portería de Brisa-Rangel. Se estaban dando cuenta, incluso pues Pablo Luna se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo de parte de la escuadra de el Toluca. La recuperación del conjunto de Puebla robaba muy bien Destiny para mandar a Steph Bass. Y que definiera de pierna izquierda de excelente manera, subiendo el esférico y mandándolo pegadito al poste derecho. Aquí estaba el pase sensacional, qué buena vuelta la que se daba para colocar de esta manera. No alcanzaba a llegar Brisa-Rangel y ponía el 1 por 0. Seguían los embates de parte del conjunto de Toluca. Aquí estaba una nueva oportunidad. Ahí estaba llegando y seguía Destiny Durón enseñando las armas. Y bueno, pues mandaba el balón arriba del travesaño. Bueno, seguía insistiendo Destiny en esta, iba a dejar el pase pegadito a donde venía ya ingresando Steph Bass de muy buena forma. Y se perdió desgraciadamente ahí la oportunidad para el Toluca. Pero bueno, pues venía el centro en el córner y ahí estaba la anotación apareciendo de excelente forma. Carla Martínez para sentenciar la segunda anotación del equipo del Toluca. Lo festejaban de esta forma, lo hacían de manera sensacional en el Estadio Cuauhtémoc. Ahí está ya el ingreso de Jessica Tenorio. Y se va Warbis de la cancha. Así que, pues ya una jugadora de refresco en el terreno de juego. Llegando a la zona de los tres cuartos, robó telesférico. Tiene balón nuevamente el conjunto del Puebla. Levanta a la zona del área. Le faltó empujar a Arciniega. Mirel llegó, cabeceó, no se dio cuenta de que no tenía una buena marca. Le faltó el punch Violeta Alba. Porque estuvo a punto de marcar el primero para el Puebla. Pero eso justamente me parece que es lo que está buscando Paola Luna. Tener acercamientos, tener llegadas, tener este roce con la portería rival. Que Toledo de verdad esté en jaque. Porque la verdad es que no la ha estado en todo lo que llevamos de partido. Sí, la verdad que es la primera llegada y se quedaron a punto. A donde ya aparece Michel Guatemala que cambia izquierda a derecha. Lleve el esférico dentro del área. Puede ser el disparo, gol. Gol. Apareció Karen Becerril dentro del área. Pierna derecha. Ya cayó el tercero de Toluca. Así lo está ganando Puebla. Violeta Alba, estoy contigo en la cancha. Sí, el rostro de Pablo Luna sin duda que ya es de molestia. Saber que tendrá que hacer algunas modificaciones. Que todavía tiene mucho trabajo por hacer con este equipo. Lleva apenas unas semanas también al frente de este conjunto de la franja femenil. Y del otro lado, pues la alegría de la banca de Toluca femenil. Insisto, cada vez que cae una anotación sale toda la banca y se abraza. Y lo festeja en conjunto. Esta propuesta ofensiva que tuvo el técnico Choricero le está saliendo. Y a pesar de que por ahí en algunos minutos del partido perdió la posición del balón, la recuperó. Nuevamente puede venir el centro. Se entrelaza el cabezazo. Gol. Gol del Puebla. Acaba de marcar de gran forma. Dentro del área Elian Martínez. Se encuentra con ella y le empuja. Y ya con esto pone el 3 por 1. Violeta, Alba, estoy contigo en la cancha. Sí, mira, la futbolista que decíamos hace unos minutos se llevó una lesión importante. Dulce Martínez que incluso pudo haber salido del campo. Es la que hace esta anotación. Viene y lo celebra la banca con Jackie Cosegarten que es su mejor amiga. Son roomies y se llevan muy bien. Y por cierto, mandarle saludos a la familia de Jackie que siempre están al pendiente de nuestras transmisiones. Pues ahí está la situación de Dulce Martínez que termina marcando de gran forma en el centro. Que le mandan. A la que le marcaba ya no pudo con la segunda. Y el balón se fue. Vendrá de nuevo por sector de la derecha. Saliendo ahí Jessica Tenorio. Terminó el partido. Concluyó el encuentro. 3 a 1 para el equipo de Toluca. Así que buen partido. Buena victoria para el conjunto de Toluca. ¡Suscríbete al canal!